¡Muchas gracias! Ya angustia, con tanto alegría, pues, esas fiestas, el carnaval, para, pues, disfrutar con los amigos, con los familiares, con los vecinos, pues, ahí pandillando alrededor de la UNI, ya que se, pues, plantó en diferentes sectores de la ciudad de Iquitos. Estas fiestas de carnavales, que mucha gente disfrutó, bueno, algunos usan el carnaval, otros no, pero que las personas que gustan de bailar el carnaval, de disfrutar estas fiestas carnavalesas, la pasaron súper bien. ¿Qué opinión me tiene sobre respecto al carnavales?